Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cua 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 por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Y a carcajadas con su cua 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 Por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme, elígeme, elígeme! Primer huevo Es el huevo rojo ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¿Qué? ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Soy yo, la patita Lulú! ¿Saben qué sonido hace una patita? Yo quiero nadar Como los patos Yo quiero nadar Como los patos Y así poder Sacarme los zapatos ¡Bien! ¡Elígeme, elígeme, elígeme! ¡Sigamos! Es el huevo amarillo ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el elefante Black! ¡Bien! ¡Veamos qué sonido hace el elefante! ¡Abre! ¡Abre! Adivina, adivina, adivina quién será Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal ¡Adivina, adivina, adivina! Pues tiene... ¡El elefante! ¡Elígeme, elígeme, elígeme! ¡Continuemos! ¡Es el huevo azul! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es el león Leo! El león hace... El león es bueno, el león es bueno ¡Qué bueno es el león! Pero el león es bueno, el león es bueno El león es bueno, ¡qué bueno es el león! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Nos vamos de campamento a la playa soleada! ¡Sí! ¿Dónde voy a dormir? Extraño mi cama del sol. ¡Ay, no te preocupes, Blas! Va a ser muy divertido. Muy bien. Atención. Mario y los niños por allí. Chulo y Gután por allá. Winona, Lulú y yo aquí cerquita. Seguimos con Blas, Tamito y Dante. Lalo, a ti te toca. Con Leo y Rocco. Pero Rita, nos congelaremos en el iglú de Lalo. ¿Entonces prefieren hacer equipo con Tufín? Eh, sin ofender, querido amigo. Preferimos congelarnos. No hay problema. Yo soy feliz conmigo mismo. No me gusta estar lejos del zoo y de mi camita. Tranquilo, Blas. Mira las estrellas tan hermosas como yo. ¿Y cuántas cosas ricas hay? ¡Mi ladito! ¡No, Lalo! ¡El helado se derrite con el fuego! ¡Ay, qué susto! ¡Oh, qué fue ese ruido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Deben ser mis huesitos aplastados. ¡Shh! ¡Silencio! Eh, tranquilos. No hay de qué preocuparse, ¿verdad? ¡Ja! Yo me preocuparía por Dante, que quedó aplastado. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pues solo otro ruido aterrador! ¿Ya podemos preocuparnos? Para solucionar este misterio, ¿por qué no usamos la cabeza? ¡Ja! ¡Eso no es una cabeza! ¡Es una linterna! Es una manera de decir. ¡Ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Ya lo sabía! ¡Aaah! ¡Eso no me gusta nada! ¡Ay, mis pobres huesitos! ¡El ruido viene de allí! ¡Donde se mueven las hojas! ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Me asustaron con ese grito! ¡Aaah! ¡Eres tú, tío Mario! ¿Qué sucedió? Me perdí en la oscuridad cargando esta caja. ¡Mmm! ¡Que está llena de delicias para el fogón! ¡Sí! ¡Qué delicios! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! Ahora, a dormir. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mañana, miedosos! ¡Ey! ¡Soporo! ¡Mis pobres huesitos aplastados! ¡Qué olor! ¡Esta carpa seguro que no es la mía! ¡Ja! ¡No se ve que se ríe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiendo el ritmo! ¡Esten atentos! Y si la música deja de sonar ¡Oh! ¡Me quedo quieto en el lugar! Y si la música deja de sonar ¡Me quedo quieto en el lugar! A mover las manos, a mover los pies Ahora hago palmas y salto a las tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar A mover las manos, a mover los pies Muevo la cabeza y giro a las tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar A mover las manos, a mover los pies Salto la panza y giro otra vez Un, dos, tres Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar Y si la música deja de sonar Es que este juego llegó al final Es que este juego llegó al final ¡Chau y giro! ¡Pasadpe! Adivina, adivina, adivina ¿Quién será? Tiene a trompa, cuatro patas Y un tamaño colosal Adivina, adivina, adivina Pues ¿quién es? ¡El elefante! Es el elefante, el elefante es Adivina, adivina, adivina ¿quién será? Tiene pico, tiene alas pero no puede volar Adivina, adivina, adivina pues ¿quién es? ¡El pingüino! Es el pingüino, el pingüino es Adivina, adivina, adivina ¿quién será? Cuerpo largo, grandes dientes y en el agua suele estar Adivina, adivina, adivina pues ¿quién es? ¡Cocodrilo! Es el cocodrilo, el cocodrilo es Adivina, adivina, adivina ¿quién será? Es muy ágil toda negra y corre a gran velocidad Adivina, adivina, adivina pues ¿quién es? ¡La pantera! Es la pantera, la pantera es Adivina, adivina, adivina ¿quién será? La que tiene un cuello largo y muchas manchas ¿quién será? Adivina, adivina, adivina pues ¿quién es? ¡Jirafa! Es la jirafa, la jirafa es Adivina, adivina, adivina ¿quién será? Es chiquita, tiene plumas y le gusta hacer cuacuac Adivina, adivina, adivina pues ¿quién es? ¡La patita! Es la patita, la patita es Y ahora es el turno de pensar y de inventar Una nueva adivinanza solo hay que imaginar Imagina, imagina todo lo que puede ser Y cuando quieras jugamos otra vez